...de la bodega Arias de Toropalca, Cotagaita. Bueno, pues aquí nosotros nos hemos hecho presentes para exigir lo que es el tema de la convocatoria de parte de la gobernación, en el cual queremos mencionar de que en la cata de vinos y zinganis hemos salido ganadores de siete bodegas. Las bodegas son, empezando por el tema de vino, el CAJ, con vino, después está Azcañavi con vino dulce, el Duende, Bodega el Duende con vino blanco, después está con Ratafia Doña Eugenia, Bodega Doña Eugenia, con zinganis está Bodegas Arias y Almeida. Y bueno, pues aquí nosotros estamos exigiendo el cumplimiento de la invitación que nos ha hecho llegar la gobernación, puesto que tenemos rumores de que, nos han llegado rumores de que están queriendo cerrar lo que es esto que a nosotros nos han hecho llegar, el tema para el canastón con una empresa tarijeña. Y solo pedimos el cumplimiento de parte de la gobernación, porque a nosotros ahorita estamos a alturas de lo que es ya Navidad y necesitamos ya tener los datos para estar ya preparando lo que es nuestros productos.